¿Cuál fue la causa del accidente del avión uruguayo que se estrelló en la cordillera de los Andes, retratado en la película La Sociedad de la Nieve? Por estos días, ha sido tendencia en la plataforma de streaming Netflix la película La Sociedad de la Nieve, un dramático film que relata la historia de aquella tragedia de un grupo de pasajeros y tripulantes de un avión uruguayo que tenía como destino la ciudad de Santiago de Chile, que terminó impactando en la cordillera de los Andes. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló a más de 3.500 metros de altura. El avión transportaba a 45 personas, de las cuales solo 16 sobrevivieron. El vuelo partió desde Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago de Chile. A bordo viajaban integrantes del equipo de Rugby All Christians, así como familiares y amigos de los jugadores. ¿Cuáles fueron las causas reales del accidente? Mientras el avión cruzaba los Andes, las nubes cubrían las montañas. Los pilotos creyeron erróneamente que la nave había sobrevolado la ciudad de Curicó en Chile, donde viraría al norte para iniciar su descenso al aeropuerto Los Cerrillos de la capital chilena. No se dieron cuenta que las lecturas de los instrumentos indicaban que todavía estaban entre 60 y 70 kilómetros de Curicó. La aeronave comenzó a descender antes de tiempo, mientras aún sobrevolaba los Andes, impactando contra el filo de una montaña. Ambas alas y la sección de la cola se desprendieron del fuselaje. El resto del avión se deslizó por la montaña a una velocidad aproximada de 350 kilómetros por hora. Descendió unos 725 metros y se estrelló contra el hielo y la nieve del Glacier de las Lágrimas, a 3.570 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Mendoza, Argentina, a 1.200 metros de la frontera con Chile. Las autoridades comenzaron inmediatamente la búsqueda del avión y sobrevolaron el lugar del accidente varias veces durante los días siguientes, pero no lograron divisar el fuselaje blanco contra la nieve. El 21 de octubre, los esfuerzos de búsqueda se cancelaron. La tripulación y 10 pasajeros murieron por el impacto y cuatro personas fallecieron durante la primera noche, debido a las gélidas temperaturas y a sus graves heridas. En las semanas posteriores, fallecieron 12 más, entre ellos 8 por una luz de nieve. Los sobrevivientes se vieron obligados a sobrevivir en las condiciones extremas de la cordillera de los Andes. Las temperaturas alcanzaban los menos 40 grados centígrados y el viento soplaba a más de 100 kilómetros por hora. Además, condiciones como la congelación, la sed y el hambre se los llevaron a recurrir a la antropofagia, la práctica de comer carne humana, en este caso la de sus compañeros fallecidos. Los sobrevivientes construyeron refugios con los restos del avión y trataron de mantenerse calientes con fuego. También recolectaron agua de glaciares y comieron lo que pudieron encontrar. Tras 72 días de supervivencia, los sobrevivientes fueron encontrados por un grupo de arrieros chilenos. Fueron rescatados y trasladados a hospitales donde recibieron tratamiento por sus heridas y desnutrición. La tragedia del vuelo 571 fue un evento que conmocionó al mundo entero. La historia de los sobrevivientes se convirtió en un símbolo de esperanza y de superación.